Bueno, y con esta imagen vamos a hablar con el licenciado Bernardo Stamateas para ver cómo se hace el duelo del dolor más profundo que pueda sentir una persona que es justamente la pérdida de un hijo, Bernardo. Así es, Carolina. La pérdida es una pérdida, dicen las mamás, los papás, un vacío, una sensación, decimos en psicología, disruptivo, que marca un antes y un después. Y el duelo es el proceso de adaptación frente a esa pérdida. Todo cambia a partir de una pérdida de esta envergadura. El dolor irrumpe y en general hay dos tipos de reacción frente a la pérdida de un hijo, un desbordamiento emocional o un embotamiento emocional. Por eso es importante poder gastar el dolor, expresarlo, poder ponerlo en palabras y obviamente armar el colchón afectivo para estar con los seres que amamos y compartir un momento tan duro. ¿Y hablar de la persona perdida, hablar del bebé? Bueno, en este caso, obviamente, este bebito no había nacido ni siquiera, ¿no? Pero en los casos en general, ¿hablar de esa persona que se ha perdido y que se extraña sirve para hacer el duelo? Efectivamente. Permitirse el recuerdo y poder ponerlo en palabras. Vos sabés que la pareja tiene que decidir en circunstancias así cómo va a vivir ese duelo. ¿Qué quiere decir? Es decir, si desean ver los restos o no, qué van a hacer con los restos, ponerle un nombre. En el caso del parto, quién va a estar en el parto, si van a sostener los restos del bebé, si lo van a bañar. Son decisiones durísimas que hay que tomar e involucrar también a los hijos en este proceso de duelo. Con un juguete, una carta, los chicos tienen que intervenir, ser parte de este momento tan duro, tan difícil y remarcarle, especialmente cuando son chicos que ellos no han tenido nada que ver, no son culpables de nada, que ellos van a seguir viviendo. Esto a raíz de los celos y las envidias que son tan frecuentes en la infancia. Por último, Bernardo, ¿qué tiene que hacer el resto de la gente que los conoce, los amigos? ¿Es mejor hablar, decir qué cosas o qué no decir o directamente callarse y acompañar? Mirá, hay frases que no hay que decir. Te nombro algunas que nos han compartido. Sos joven, esto le pasa a muchas mujeres, sé lo que sentís, bueno, pero tenés más hijos. Estas frases no ayudan en nada. Muchas veces el papá lo que hace es aplazar su duelo porque tiene que cuidar a su compañera. Entonces aplaza su duelo y en general lo vive con más enojo, con más enfado en un primer momento. Busca un varón para compartir lo que le sucede, pero también tiene que involucrarse y poder expresar. El dolor, el duelo no es una enfermedad, es un proceso de recuperación. Siempre con la muerte algo se muere de nosotros. Y poder acompañar, darle a los seres queridos, darle nuestra mano, nuestro hombro, nuestro pecho, nuestros oídos y por sobre todas las cosas, nuestro corazón. Lic. Bernardo Nostra Mateas, muchas gracias. Gracias. Gracias.